El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sánchez, ha hecho público un vídeo con el que quiere desmontar las acusaciones de haberse enriquecido en su etapa como político, llegando a alcanzar un patrimonio superior a los 800.000 euros. En primer lugar, quiso el actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo matizar el valor y la compra que realizó sobre una propiedad en la Ageria. Atribuyen casi la mitad de esa fortuna a esta humilde casa de unos 90 metros cuadrados que adquirí. Por algo menos de 100.000 euros hará unos 20 años cuando ni siquiera cobraba de las arcas públicas entonces. Hoy pesa sobre ella una hipoteca de 200.000 euros que solicité para prestar a mi hermano y parcialmente para adquirir mi otra vivienda. Y esta es la enorme bodega que poseo en la Ageria. Como ven, un cuartito en el Cabildo de los Quipos de Pie de unos 9 metros cuadrados. A continuación, San Genés habló sobre el verdadero valor y las características de la vivienda en la cabita. Y aquí se encuentra el supuesto chalet de lujo de tres plantas con vistas al océano. Una simple vivienda adosada de dos plantas en urbanización residencial de la que por supuesto no me quejo. También considera Pedro San Genés exagerado lo que se ha dicho sobre su parque móvil. Este es el jeep de tercera o cuarta mano que me costó 6.000 euros y así está de lustroso, con cinta americana. El expresidente del Cabildo termina el vídeo matizando que no son tres sino dos las motos que posee, que ambas son de segunda mano, al igual que las odias que compró con un amigo y la cual se encuentra en estado ruinoso.